Se dice de mí. Karen Tokenbailer. Dice, se dice de mí. A Karen le decían, la Lady Di chilena. Oh, opa. Se dice de mí. ¿Quién te decía eso? No sé. ¿En serio? ¿Quién decía eso? No, dice eso la barrieta. ¿Él dijo? No, no, se dice de mí. ¿En serio? Sí, es Fernando, ¿viste? Sí, que él dice eso. Dice eso, no, porque éramos compañeros de curso en la universidad. Entonces, según él, yo digo como bonita clase y todo, pero no, es la mirada del cariño, de Feñita. ¿Cómo andaban las notas de Isabel? ¿Esa la barrieta? La barrieta. Lo dicen, lo dicen. Le dicen, pues era Fernandito, miren cómo estaba. Simpático, simpático. Andaba a patar con los cuatro el hombre. Simpático, ¿sabes qué nos hicimos tal amigo? Bueno, vamos siempre a las jornadas magallánicas, estas que hacen en Punta Arena, Natales, Tierra del Fuego. Él es como Don Francisco allá, yo soy como Bibi. Ah, entonces lleva mucho tiempo, de 30 años que lo hacemos. Lleva 34 años esa jornada, y nosotros vamos a hacer 30. Fernando dijo que tú eras su amor platónico. Ah, ¿en serio? Oye, nunca me dijo. Nunca te lo dijo en la cara, pero lo he dicho en declaración. No, yo creo que siempre supe que era Libet, como siempre en el canal, la Libet hacia el Hugo, ¿te acordáis? Sí. Hacia el día a día, hacia el Hugo, y siempre, siempre, siempre estuve enamorado de Libet, toda la vida, toda la vida. Guapa Libet. Quiero contarte algo, Karen. Jorge estaba con una bursitis, que no podía mover el brazo, no podía mover el brazo. Y yo estuve haciendo, cuando hice el juez que hablan, conocí a una señora, la señora ID, en San Juan de la... Le mandamos un beso. Y yo la vi, y yo también tuve bursitis, y estuve un año y medio yendo a kinesiólogo, a kinesi-terapia, al lugar, y me seguí gastando un montón de plata. ¿Por qué viene? No sé, mira, me salió una cosa aquí en el codo, y aquí no podía hacer esto, no podía poner la parca, no podía hacer nada. Categorio testigo, ¿te acordáis cuando andaba aquí? No podía mover el brazo y todo. Y duele, duele, pero... O sea, yo... La señora ID, Machi, 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 con su sabiduría ancestral, me agarró el brazo. Ay, ese dolor del nao, yo lo tengo hace dos años. Mira ahora, tan, 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 tan. Oye, oye. Y después, mi tío estaba con este dolor impresionante acá, y fue donde la señora ID. Y le digo, machi, yo estoy con un dolor. ¿Y qué hacen con sus cuerpos que les pasan todas estas cosas tan raras? Actividad física, actividad física. La falta actividad física. Y cuenta lo que te pasó donde la señora ID. Yo soy donde la señora ID. Ya. Bueno, pues, llego, ya, el, me fui con el Waze, el Waze ya no marcaba ya. Ya. Era como tierra de nadie. Sí, no, usted. Y yo llego, y de repente, pum, señora ID. Veo una bandera mamabuche flameando y dije, aquí, acá. La señora ID me sale a recibir, ya, amorosa, simpática, estaba con sus hijas, me tenía preparado un, 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 un salmocito, quisito, cariñosa. ¿Tú era acá en Santiago, allá? No, Osorno, a la cordillera. ¿Y allá llegaste a verla? ¿Allá llegaste a verla? Es que ya, es que ya era demasiado, ¿no? Es desesperante, ya. Es desesperante. Entonces me dice, no, mijo, yo lo voy a curar. Y me agarra acá, me hace así, me toca, y me dice exactamente lo mismo que radiografías, exámenes, bla, bla, bla. Y me dice, no, me dice que tiene una inflamación, está pegado esto aquí. Yo se lo voy a arreglar. Y empiezo a hacerme un masaje, duele. Sí, duele. ¿Te tiró en la camilla? Duele. ¿Te tiró en su camilla? No, me puso en su camilla. Eso. No me tiró en la camilla. Ay, Dios. Me puso en la camilla, y agarro unas hierbas, unas cosas, una palangana, una hierba, y pone una toalla, que se lo empapa, y me pone la caliente, así, y empieza a hacerme unos masajes, y te juro que impresionante. Con el dedo te empezó a enfriar la... No lloré, porque mi señora estaba en la empresa al lado. Entonces dije, si lloro, mi mujer va a decir, ¿qué te pasa? Va a decir, ay, qué día, 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 qué día. Aguanto. Yo mejor, no, me aguanté como macho, sí, como macho cabrio, ahí. Tranquila, pero habría llorado. Si no hubiera estado mi mujer, habría llorado. Sí, obvio, 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 obvio. Bueno, y me saca la cuestión, y de repente se me ocurre decirle, señor, hay de esas, ¿y qué? Con esto, la pandemia y todo, no sé qué me pasa, pero se me ha caído mucho el pelo. Ah. ¿El pelo nomás? No solo el pelo, sí. Lo otro se me cayó antes de la pandemia. No colpemos a la pandemia. No, 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 se me cayó. Ahora, por un lado, ahora es mejor porque se me cayó. Bueno, le dije, ¿sabes qué? Señora Ide, ¿sabes qué? Se me ha caído mucho. Aprovechaste a preguntarle. Le dije, ¿usted tiene alguna? Yo se lo arreglo a mí. De nuevo, palangana, hierbas, chum, pum, cocina leña, cocina leña. Después de esto, la señora Ide va a tener horas, el 2021. Sí, pues tengo el número de buenas señor Ide. Espectacular, espectacular. Y de repente, acá, ahora sí, y me lo empiezo a echar aquí. Y yo, ¡ay, qué rico es esto! ¿Una cosita? Sí, una cosita me hace así. Y de repente, te imaginas ahí, ¿sabes? ¡No! ¡Papá! Y yo así. ¡Papá! Y yo, oye, yo decía, pero señora, ¡papá! ¡Ay, de! ¡Papá! Oye. Solo a lo mejor, para que te circulara la sangre. Te lo juro, por Dios, ¿cómo habrá sido que mi mujer que estaba en la pieza al lado, llegó a ver qué está pasando, qué está pasando? Y yo decía, mi amor, ¡papá! ¡Metá, pá, metá! Y la señora Ide me decía, no, es que esto tiene que penetrar. ¡Au! Uy, y me agarró, chame. Y de repente, yo lo digo así, como en cámara lenta o así. Y veo así, como triple. Y ¡pá! Y me llega otro. Nunca más se me cayó el pelo. No te puedo creer. Y la manito pesada la hace. La media mata que tiene ahora. Yo te iba a decir que estoy como peludo el pelo. Mira, chacón, chacón. ¡Oh, impresionante! Yo quiero ir a eso. Antes, no. Antes hacía eso. Y me hacía así. Mira, pero Pancho, estoy desesperado. Mira, y tenía chorros de pelo. Así. Así, así, de chorros. Señora Ide, señora Ide, sáqueme la chucha, por favor. Oye, ahora vamos a poner el teléfono aquí en el programa de la señora Ide. La señora Ide, para que vayan, para que le hagan... ¿Por qué no le invitan un día, la traen acá con sus mistos y con sus cataplasmas y todo? No, pues yo no quiero llorar, no quiero llorar en la tele. A mí me lo hizo el vídeo en la tele. Mira, lo único que le voy a decir es que me dolió. Pero te veían súper peludo de... No tenían traspón. Pero mira, yo no podía lavarme el pelo. No podía hacer este movimiento para lavarme, pero no podía. Y caían al tiro. Porque estaba la austera aquí. Olvídate lo que... Tuve que tener que hacer todo con la mano izquierda. Súper complicado. Pero para... La autogestión. Todo con la mano izquierda. Oye, y súper torpe porque uno... Sí. Se extraña como... Era como una persona extraña. Para que la gente crea y conozca a la señora Ide, recordemos la obra en lugares que habla. ¿En serio? Oye, la voy a buscar. No mezclemos este programa que le va tan bien. No, no, no. Vamos a bajar a cuatro puntos. ¿Qué otros problemas arreglas a la Ide? Todos. Pero por ejemplo, ¿qué cosas como de... Todos nos venden más en tu cuerpo. Dolores. Hasta partos, hasta todo. No te puedo creer. Es una maravilla. Nos llevamos abarañado. Sí, porque su mamá... Ella lo heredó, ella lo heredó de su madre. Sí, por cierto, se hereda. Sí, se hereda. No todos lo heredan, ojo. No, no todos lo heredan. Una sanadora. Ella, ella lo heredó y es sanadora igual que su madre. Se dice de mí. Karen, por trabajo estuvo más de tres días sin cambiarse de ropa. Sí, y más también. Y más también, sí. Porque fuimos a Rusia a grabar, puede ser esa vez o no. Y se nos perdió... O sea, no llegó la maleta, no llegó nada. Entonces el churrín para un lado, para el otro. No había ninguna posibilidad de ir a comprar, porque estábamos todo el día transmitiendo. Entonces, no, claro. Y nadie te puede ir a comprar. Voy a andar a comprar. No, no, no había nada. No había presupuesto TV. Sí, pero no había presupuesto para nada. Y no había ni un minuto. Y los horarios, estábamos cambiados con los horarios. Entonces, no. Un día... Fueron tres, claro. Un día pa' un lado, otro día pa' otro y otro día sin. Y ahí yo tengo que partir a comprar. Pero yo... Fíjate que yo viajo con pocas ropitas y yo lavo en la noche. La, la, la... Deja lavando ahí en el bar. Ni un minuto, ni un minuto. Yo lavo en la noche y llego. Va. ¿En serio? Lavo con un poquito de champú, y listo. Y listo. Con el Pablo Zúñiga, con Pablito Zúñiga fuimos a ese viaje. Se dice de mí. Karen conquistó a Chayanne bailando. Y a varios otros. Oye, es que Karen, es que ¿cómo fue eso? No, sí, no sé si están así. El manager después de Chayanne me contó, me dijo, oye, ¿sabes qué? No te había contado, pero a Chayanne le encantó cuando bailaste. Él me dio, ¿no? Y encontró que era como que tenía tanto, como ritmo y todo. Y yo le dije, oye, las chilenas bailamos súper bien. Si a veces los hombres no bailan también. Te fijabas, las chilenas como que las chilenas somos secas para bailar. Es que tienes ritmo. Tienes ritmo. Ay, mira. Ay, ahí estoy. ¿Esto fue en Viva el lunes? Sí. ¿Pero de qué año estamos hablando? Ay, no sé. Esto es 97. Qué chiquitita, bien, Rubén. Estás igual, Karen Silvia. Y ahí Karen, ¿qué sentiste? Ay, sentí. Qué buena la cara. Oye, rayo pintura, Chayanne. Rayo pintura. Sí, sí. Saludos a las chicas de Calypso. Las chicas de Calypso. Oye, buena onda, Chayanne. Buena onda, encantadores, simpáticos. Todo el mundo que ha trabajado con él lo quiere mucho. Sí, y tiene mucho vínculo con Chile, ¿eh? Te fijabas que son todos como muy... La gente lo ama en Chile. ¿Ah? La gente ama a Chile. Sí, lo aman, lo amamos, sí. Y es como incombustible y además es como no envejezco. Yo he ido a miles de matrimonios donde tocan el tiempo de... ¿Cuánto da típico? Tiempo de vals. Sí, tiempo de vals. Tiempo de vals. Tiempo de vals. En vez del vals, el típico, tocan el vals de Chayanne. Ya es chileno, ya. Es chileno. Es chileno, ya. Es chileno. Se dice de mí, Karen es tan fanática de la U que modeló vistiendo los colores de su equipo en Plaza Italia. No, pero no, 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 no. Si soy súper colocolina. Y esa fue... ¿Por qué hiciste eso? Soy súper, ¿cierto? Pedrito, súper colocolina. Y tuviste que modelar. Tuve que modelar porque era una apuesta que perdí con Julián y tuve que ponerme un traje baño de la U. Oh, ¿tenemos la imagen? Tenemos la imagen. Tuve que ponerme ahí. No. Pero Karen así, que le palo. Así, po. ¿Pero qué apuesta era? Era una apuesta que apostamos por un partido. Porque hace como 20 años que no... Oye, ¿quién plaza es esa? Que no la reconozco. Ahí partió el estallido. Ahí partió. Karen es la culpada. Ahí está. Ahí está el guinito, mira. Mira, dice que raro lo que dice. Que raro el movimiento. Sí. Oye, ahora sí, eso mismo allá y que ahí, o sea... Sí, pues no se ve. Sí. No te queda ni la bandera. Qué cara. Oye, pero Karen. Maravillosa. Maravillosa. Gracias a usted. Soy súper colocolina. Oye, colocolino. Pero Karen es colocolina. Soy colocolina. Nosotros... Nosotros... Oye, colocolina. Oye, colocolina.